A ver, hay una mano arriba, ¿o no? En 3, 2, 1, 4 Dos minutos para dejar de luto a todos tus familiares Vienen pero nunca son ejemplares De hecho la próxima vez no se comparen Que siempre los saco de iguales porque son pares Como cartas, soy la parca, eso se sabe Mejor no navegues, no navegues en tu barca Vos tenés el arca, pero de no es Por eso no viene con pareja, solo es un garca No sé dónde metiste a tu pareja Te voy a romper en rap y más De lo que vos asimilás, lo tenés enfrente Y vos lo escuchás, solamente que ese tiempo Que ya no lo aprecias Vos tenés mucho enfrente, mucho contenido Mucho más que un amigo o un oponente Rapero y exponente Que cuando dan un cachetazo Pongo la cara y golpeo con frente ¡Cabio! No hay mucho contenido Y mucho más cuando te rapeo Y los que están enfrente Leo, El Mosca, Brower, Chechi Todos ellos menos vos son dignos oponentes Siente lo que tengo que sentir No sé dónde está mi cumpa Por ahí está Viendo cómo voy, yo te vengo a humillar ¿Y dónde está tu cumpa? A punto de pentejar Dame push line y no la señales Poppy, discúlpame, solo es otro pentex Pero yo lo siento, esto es más que evidente Después que te gane El Poppy se hace presidente ¡Cabio! ¿Querés a mí ganarme con cualidad? Me falta mucha experiencia Y mucha facultad Yo rapeo desde que el Poppy estaba en la municipalidad ¡Cabio! Un aplauso grande, Loco Un aplauso grande, Charo para el Poppy Charo para el Poppy Dos, tres esquinas Tres esquinas Dos, la vuelta Cuatro por cuatro Cuatro entradas cada uno ¿Están listos? ¿Están listos para partirse? ¡Dale, dale, perro, dale! Mano arriba, mano arriba, macho, dale, 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 en 3, 2, 1, tiempo. Acarrapeaba, desde chiquito, noches de experiencia, mi lindo monolito. Hoy te lo aseguro, pipito, la caja entra en cortocircuito. Circuito, circuito, de que vos sos un careta, rapero que rapero prepara, vos sos un feca. Ey, claro que el popi trabajaba en municipalidad desde que salió, ahora vos sos boleta. No soy boleta, vos capaz que para algunos sí, soy la boleta que no se paga así. Ey, yo, que se paga con el free, se lo digo a todos menos a ti. Ey, pero el freestyle no te está dando de comer, o sea que tu trabajo te está haciendo perder. Mejor que vos me lo expliques, si no trabajás, mejor que con el free algo te fajés. Yo no facturo con el free, facturo vistiéndome con un G, vendiendo un 2.0 TDI. Ey, yo, esa cosa es así, no me da de comer, me alimenta mi free. Eso te alimenta, te retroalimenta, eso no me importa lo que estés diciendo vos careta. Yo soy quien condimenta tu free, Gil, si rapeas bien es porque yo le metí pimienta. Ay, que completa, le metes pimienta. Hay muchos ricos, pero tan chicas recetas me dan. Por favor, papá, demasiado estómago para tan chico. Última. A mí no me importa, en eso no concuerdo, de hecho te voy a matar, por eso yo te mato en tus suecos. No me importa si la receta es chica, en un plato pequeño se realizan sueños. ¡Tiempo! Aplauso para vos, tres esquinas, muy bien. Jurado, quiero la cuenta, la decisión a la cuenta de 3, 2, 1. Vas a tres esquinas, aplauso para vos, locos. Un aplauso fuerte para el G.O.S. La manita.